Y el debut es mágico de la banda de lechuga Y si de cumple hablamos, el mejor lo tenemos nosotros Solo tenés que llamar de lunes a viernes de 9 a 18 horas al 4 Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires Una ciudad con más de 200 años de historia Frente a Viedma, separada por el caudaloso río Que le da nombre a la provincia de Río Negro En barrios periféricos de Patagones Viven cientos de familias mapuches Indios originarios del lugar En definitiva, como la propia traducción del nombre mapuche lo indica Hijos de la tierra Hola, ¿cómo le va Martina? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, estoy bien, de salud ¿Bien de salud? Sí ¿Mucho frío? Frío, sí Noche llovió Por suerte que pasó el agua ¿No está muy desabrigada? No Martina Pintueque de Nahuelpan Martina Pintueque de Nahuelpan Mapuche de cuerpo y alma Nació en un solitario pueblo del interior de la provincia de Río Negro Creo que usted es muy joven No, no, joven ¿Y cómo no? ¿Cuántos tiene? 77 ¿77? Sí Martina, ¿dónde nació? Yo nací... Mi espado se llama Repitren Jovase 15 lejos Para afuera ¿Dónde salió el sol? ¿Vivió feliz ahí? Sí, yo sí Críe bien, con ropa Mejores ropas Me sabía comprarme papá Todos criamos así ¿Y sus padres cómo se llamaban Martina? Carlos Carlos Pintueque Mi papá ¿Y su mamá? Su mamá Mercedes Buemillo ¿A los 15 años su mamá se casó? Sí, pero yo tenía señora mi papá Como él se estaba puestero con el viejito, mi abuelo José Buemillo Yo quería mucho él Entonces dije un día le dije Usted puede ser que tiene interés de mi hija Dice que le dijo Sí, dice que le dijo Bueno, si quiere casar casa nomás con mi hija Dice que le dijo ¿Ah, lo decidía él? Lo dijo él Dice que así me dijo Bueno, dice que le dijo Tengo otra señora, pero no sé Si quiere quedar que quiere, sino que vaya Dice que le dijo ¿A no le preguntaron a ella si quería? Sí, sí ¿El padre directamente? Sí, directamente le dijo El viejito Y así junté con su mamá Me sabía lo sí ¿Esa costumbre cambió Martín Dentro de usted? ¿Lo me escuché? Ahora le dijo Sí, claro Por eso Ahora no Porque antes Dice que siempre hacían así Usted conoce a un hombre Que le gustaba Le daba a la hija Pero no queda bien ese ¿No es cierto? En este taller En este taller en las afueras de la ciudad Los mapuches tejen en telares La lana que hilaron artesanalmente Martín Martín además enseña a sus alumnos el arte que aprendió de sus antepasados ¿Usted era cuando vino a Patagonia y sabía trabajar en el telar? Sí Pero yo no le dije Cuando llegué Cuánto tiempo tuve Sin decirle que yo sabía hacer telar Después me supieron ellos Ya me empezaron a preguntar A ver si hacía telar Sí, le digo Yo sí, hace telar ¿Sabes qué yo hacía primero? Yo soy partera Me empezaba partera Particular así Atendaba a la señora que tenga un chico Mi mamá era partera Por eso aprendí todo Yo de chica Cualquiera hora de la noche Lo venían a buscar Traían caballos sillados Ya me recordaba A mi tendría 12 años Vamos hija Ya me llevaba a Nanca Íbamos a atender a la señora Para tener la familia Ella me iba aquí a Nara Remedio todo le daba Ya le pagaba a mi mamá Si de plata Si de alguna Además le chiva Y ahí aprendí Acabas atendiendo Cuántas señoras Así particular nomás Pero una vuelta que me Ya supo el doctor Me restó Que no tengo que atender La particular Paso a todo el hospital Y enfermábamos Teníamos prueba con Yuyo Mamá era Sabía mucho remedio El remedio Yuyo le daba a nosotros ¿No iban a médicos? No, no Mi papá era lo mismo Tenía una puntada Que sufría Entonces Yo paraba a genjo Que se planta Y tomaba la noche Y el otro día estaba sano ¿Y para dónde era el estómago? También tenía Sí, yo conozco varios Varios yuyo acá Esos rioguitos son estos Lindos para Escatriz ¿Cuál idioma aprendió a hablar De chica primero? La lengua Me enseñaba A mí me hablaba por la lengua La lengua es el mapuche Sí, mapuche, claro La lengua es mapuche ¿Y aprendió a leer y escribir también? No Yo nunca fui a la escuela En el campo creyé Pero si no había No había maestro allá No No, no No se lo acuerdo Ahora graseca Aprendí a firmar un poco ¿En qué año vino a Patagones? No, ni me acuerdo Mi hija tenía 5 años Y ahora cumplió 36 años ¿Por qué en lugar de venir a Patagones No fue a viernes? No me gustó Ya anduvimos por todos lados Con el marizo No me gustó Allá tampoco sabía No me gustó Acá me gustó Por eso Por volar más acá ¿Y qué le gustó De Patagones? Ya Porque parecía mejor Porque Porque allá cuando llueve Pues hay mucho Agua Barro Acá no se dirá Se consume el agua Más seco Otra razón fue que La estación de tren de Patagones Está dentro de la ciudad Y la de Viedma En pleno campo A kilómetros de distancia De la capital ¿Tenían comida En el campo? ¿Avien? Sí, comida sí Porque me gustó Para estar bien Mi papá tenía capital Tenía ovejas Chivas Vacas Tenía mucho capital Mi mamá Por eso Dije Iba a salir Con el carro Otro carro Tenía un carro Chiquitito Otro grande El grande Lo llevaba Para allá Con seis caballos Lo ataba Iba a coagarse Traer vicios Pero ¿Qué es el vicio? Vicio Para comer Ayer le dije Un vicio La hierba La hierba La azúcar Sí, es Es el vicio Es el vicio Que nosotros Le decía El vicio Todo Traía todo Todo Hace Pasado para año Martín, ¿a qué hora se levanta? Yo levanto a las seis Las seis Ya estoy No me agarra más hoy Tengo que estar esperando Cuando que la haré ¿Qué hace? Tiene lo primero que hace Prende la radio Toma más Sí Para allá tengo una radio Prende la radio Escuche la radio ¿Y un asado de qué le gustaría comer? ¿De cerdo? ¿De vaca? ¿De potro? Cerdo no come nunca Potro sí Asado de vaca también ¿Capón? Capón también ¿Avestruz? Sí Avestruz Ay, crey yo Avestruz Liebre Lo que no puedo comer Es jabalí Carne No lo como ¿Por qué? No sé No lo puedo comer No lo puedo cargar Elija el plato De comida que más le guste ¿Qué es lo que más le gusta? A mí me gusta la sopa Guiso Asadito Cuando, cuando Un churraquito Un bife Eso nomás ¿Qué música te gusta, Ravina? A mí me gusta la música Chamonet Música que sale Eso sí escucho porque La música escucho ¿Sus nietos tocan, llamame? Sí, ese toco No, ese toco Eso se llama Casinto también Casinto, Enrique, Nahuel Paco No, ese toco A mí me gusta No hay, no hay, no hay ¡Gracias! 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 ...que lo pueden hacer ahora alcanzó... ...un poco... Pero acá hace puro varón son... Hay tres nomás, tres nenas... ¿Y esto es así? Antonio Nahuelpán es el hijo mayor de Martina. le cuesta conseguir trabajo estable y mientras tanto se dedica a sobar el cuero que luego trenzarán los artesanos a ver cómo va a salir el viejo a ver su papá era un hombre peleador sí ella sí mi peleador era mi papá y así salió mi hermano todos son hermanos míos mayores pero que peleaban con cuchillos muchas veces peleaban con cuchillos mi mamá era muy peleadora esa no lo perdonaba nada también con cuchillos no tenía un revén que colgaba porque cualquiera cosa yo ya bajaba el revén que para pelear y nosotros los blancos ¿cómo nos llamamos en el idioma? huinca 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 se llama que era blanca claro ustedes con mucha razón no tienen una buena imagen de nosotros ¿no? huinca se llama los cristianos el huinca está igual que nosotros antes tiene miedo voy a entrar en el trinucho ¿qué miran así? porque yo los cagué a ellos o mis antepasados los jorobaron a ellos ese es el gran problema que tiene ¿o no? la conquista desierta nosotros no tenemos por qué festejarlo al contrario en cambio los blancos sí ¿vio? pero nosotros no guardamos rencor de eso es como de echarle la culpa a usted ¿vio? siempre ustedes taparon la cosa ¿eh? le encanta nuestra historia pero no fue así mi suegra se decía que él no quería ver huinca porque era india pura mi suegra que no huinca sabía decir que no son gente huinca que no huinca son unos senosos que no sabía decir que son paisanos así sabía decir Jacinto Ñancufil es enfermero en el hospital de Viedma y poco a poco se ha ido convirtiendo en el líder de los mapuches del lugar en este momento estamos de pie de vuelta para poder este conocer que nuestras raíces no se han terminado sino que nuestras raíces existen y por eso comenzamos a brotar Oficia el Camaruco una ceremonia religiosa que consiste en rogativas para pedirle a Dios las cosas que necesitan para vivir esto es el producto de la tierra esto es el que da esta chapa para la vida esto se hace porque esto es compartido como es como es como es como es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un taller de ese de los animales, que antes que hacían eso. Cada uno de sus animales tiene su taller. Ese es el taller del caballo. Oveja también tiene taller. Es decir, cuando hace camargo, yo estoy vomitado. Cedo, no más, si acuerdas. Pero yo no. Mucho a él eso. Está ahí. Ha sido emocionado usted a medida que hablaba. Sí. Olvide mucho. Tanto año pasó que no hicimos más esto, nada. Antes, cuando yo crié, cuando era chica, yo hacía... Es que ahora tengo mi papá en la casa. Toda la familia no me hacía. Por eso estoy olvidado. Después ya no hicimos más, no hicimos más tampoco. Ahora el 100 vamos allá de donde hace cacinto. Quiero abrazarme con este huinca que vino. Con esto, chica huinca. Con mi que huinca. Hermano. Pichichu. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con mi que huinca. Vos sos de nosotros, cautivo de nosotros sos vos. Nosotros te preguntamos ¿ leadership obang? Mónico. J Kartexo. Mónico. Nonico. No, ni cha tracesurian. Me gusta bailar ustedes. Por ahíinstos, ponlo aquí versos. Si por ahí sabemos bailar... Viste mi consuelo, como baila. Haces cuenta que chicas... Tiene como ocho o nueve hijos, la gente de antes, como bailaban, ¿no? Antes, cuando se han señalado, hasta dos días sabían bailar. Como es dueño, como es dueño, vamos. Tengo que agradecer a todos ustedes que están acá, me han acompañado, para que ustedes conozcan la palabra. Nada más. ¡Vamos a cantar! Yo soy más diferente, no soy sana, pero yo lo agradezco mucho. Dios me está mirando que me estoy agradeciendo. Dios, estoy mirando que me estoy hablando ahora. Eso es el canto que hice. Martina, ¿cuántos años más piensas vivir? ¿Cuántos años más piensas vivir? Don Atahualpa Yupanqui solía decir que por sus venas corría sangre india y que América es un largo camino de indianidad. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. El indio ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es sentinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada. Entre la gran llanura, la selva y la piedra alta. Y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios. Y desde todos los sitios nos están contemplando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!